Hola amigos, soy Aydin y esta tarde quiero compartirles algunas de las cosas que he hecho para sobrellevar este encierro. Tal vez ustedes me pueden comentar también que les gusta hacer, qué están haciendo para pasarla un poco más suave en este tiempo. Les quiero comentar para empezar que una de las cosas que he hecho es leer, por fortuna es algo que me gusta, siempre me ha gustado mucho desde niña, así que quiero comentarle algunos libros que estoy leyendo y bueno son dos autores hondureños, una hondureña, un hondureño y una autora europea, verdad que he estado así, no hay que tomárselo con tanta presión sino leo cinco o diez minutos al día de cada uno, a veces solo uno, depende. Veo series también o películas en Netflix o en otras plataformas y pues aquí les voy a recomendar estas lecturas que las he disfrutado, esto es algo de María Eugenia Ramos, una cierta nostalgia, verdad es un libro maravilloso, tengo esta edición, ella me dijo, son cuentos, ella me dijo que tenía una más reciente, no sé si todavía la podrán adquirir, sin embargo vale que lo tengo, así que he podido disfrutar de la lectura, también este es un libro que actualmente se publicó en España, es una editorial española que lo publicó de un gran amigo Gustavo Campos, aquí lo pueden ver el libro, actualmente este solamente se puede conseguir en línea, lo compré a través de Amazon y vino antes de todo este asunto de la pandemia, vino hace poco, así que ahora ya lo tengo en mis manos y he podido disfrutarlo mucho, es narrativa, de verdad, al igual que al anterior, solo que este es más como un formato de novela, aunque bueno, ustedes leanlo y sacarán sus conclusiones y finalmente esto que es de una autora, Virginia Woolf, la señora Dalloway, que también eventual, pues a veces leo, a veces retomo la lectura, a veces, verdad, entonces puede ser poesía también, si prefieren poesía, verdad, yo estoy ahorita pues más con narrativa, otra de las cosas que me ha gustado hacer es que he retomado algunos instrumentos musicales, por ejemplo, a la guitarra, que la tenía abandonada, también tengo una aquí, así que he podido aprovechar, aprender acordes nuevos, aprender cosas nuevas, otra cosa también son idiomas, hay muchas opciones en internet para aprender idiomas, por mi parte he optado por Duolingo, que es como muy lúdica la aplicación, es una aplicación y ustedes eligen, creo que un máximo de cinco idiomas que pueden aprender, no les recomiendo que estudien demasiado, porque luego uno puede confundirse un poco, otra cosa también es la pintura, quería compartirles algunas pinturas, por ejemplo, tengo esta aquí, que es de un buen amigo, que me la regaló hace muchos años, que yo decidí titular Merendón, porque lo que inspiró esto fue el precioso Merendón, el Merendón que tenemos aquí en la ciudad de San Pedro Sula, en Honduras, entonces, si le gusta pintar, puede aprovechar este tiempo y hacer cosas como esto, verdad, algo un poco, no tan, si se fijan las medidas, verdad, es un cuadro pequeño, muy bonito, a veces en la sencillez está la esencia, y también atrás, les quiero mostrar algo que es de un amigo, un buen amigo, arquitecto y artista, actualmente reside en España, junto a su esposa Alejandra Vaquero, por cierto, saludos, espero que estén muy bien, esta es una pieza que me obsequió antes de irse, gracias, por cierto, nuevamente, y pueden apreciar, verdad, el bonito trabajo que Eliu hizo en esta obra otra de las cosas también es la cocina, si a ustedes, bueno, yo no soy mucho de cocina, pero sí tengo amistades que les encanta así que disfruten la cocina, hacer ejercicio también, aunque sea poco, 20 minutos, media hora al día, es suficiente hacerlo en casa, yo hago uno que se llama los 5 tibetanos, que los pueden encontrar en línea, los ejercicios, verdad, como se hacen, y otra cosa también es sembrar alguna hortaliza, de hecho no necesita tener tierra, algunas vegetales, algunas plantas, no necesita tener tierra para para que crezcan, así que investiguen un poco y se enteran de qué opciones tienen, y bueno, eso es todo, tal vez ustedes me pueden compartir también, qué han hecho, cómo la están pasando, y aquí les comparto un pequeño pedazo de una canción que me gusta mucho, de una banda mexicana, Caifanes, esto es Viento. ¡Gracias! 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 Bueno, gente, cuídense mucho. No va a ser muy difícil, pero que sea contigo. Ciento amárranos. Tiempo de tante muchos años, bueno, fuéramos. Bueno, gente, cuídense mucho. Recuerden, saldremos de esta Muertos o algo mejor Como diría Cristina Rosenvinge No es cierta broma La esperanza es lo último que se pierde Bye